Prácticamente al cierre de la emisión del día viernes del Ganso, cercana a las 3, 4 de la tarde, se dio algo que estábamos esperando que era, ¿qué iba a pasar con la candidatura de Morena en Coahuila, uno de los dos estados que estarán en disputa en este 2023? Y en los cuales pues había ya Morena designado como su candidato a Guadiana. Ahora, se inconformó Mejía Verdeja, el subsecretario, y bueno, entrada a las 3, 4 de la tarde del día viernes, se confirmó. Sale Mejía de la subsecretaría y finalmente es presentado por el PT como su candidato. Vamos a verlo. La Dirección Nacional del Partido del Trabajo respalda la postura de nuestras compañías y compañeros en el estado de Coahuila y le damos la bienvenida al próximo gobernador de esa entidad coahuilenta. Felicidades, Riquelio Ricardo. Gracias. La Dirección Nacional del Trabajo Ahí está parte de lo que dijo Ricardo, bueno, de la presentación de Ricardo Mejía. Ya de ahí manda, ese mismo día, en la tarde, pues un mensaje a sus simpatizantes. Y aquí es donde empieza ya a sonar raro y a verse feo. Primero que nada, que se entienda que, por ejemplo, el que Mejía se haya ido al PT, pues es una doble traición de parte tanto de Mejía como del PT. Porque el PT ya había dicho en Coahuila que ellos iban en coalición junto con Morena. Es decir, hay dos desertores y es Mejía y también el PT a nivel estatal allá en Coahuila. Bueno, en medio de esto sale Ricardo Mejía y empieza también a dar este discurso que le recordamos o podemos recordarlo porque ya lo usaron algunos candidatos por allá en Campeche, los de Movimiento Ciudadano. Y era el intentar vender que también tú eres candidato, a lo mejor no de Morena, pero sí de la 4T. Vamos a ver el mensaje que lanza Ricardo Mejía luego de ser designado candidato del PT. Les estamos planteando una alternativa, una auténtica alianza de la ciudadanía con una fuerza progresista, en este caso el Partido del Trabajo, que siempre ha sido leal en las peores épocas, en las épocas más difíciles, al presidente Andrés Manuel López Obrador. La 4T es del pueblo de México y el PT es 4T. Repito, el PT es 4T y los ciudadanos coahuilenses que no queremos al moreirato corrupto, que no queremos a Manolito, que no queremos a sus alcahuetes, a los que tocan, al son que les bailen. Los quieren una alternativa de cambio y esa alternativa de cambio para Coahuila es la que representa el movimiento coahuilense de la mano del Partido del Trabajo. Yo decía hace un rato, no se puede dividir lo que no está unido. No se puede dividir algo que es producto de la imposición. Los hombres y mujeres de Coahuila son personas libres, que pueden elegir entre personas. Nadie es dueño de las personas ni de los votos. Es una insensatez pensar que uno puede manipular a la gente, sino que podemos trabajar con la sociedad para construir una alternativa. Nosotros no solamente venimos a replantear el escenario político, sino abrirle una alternativa a muchos ciudadanos sin partido que hoy no se sienten. Bueno, ahí parte del mensaje de Ricardo Mejía en este escenario. En donde, bueno, finalmente en Coahuila, a diferencia y en contraste a lo del Estado de México, no se da la alianza de Morena con sus aliados. Allá en el Estado de México con Delfina, el PT y el Verde caminan juntos. En Coahuila, el PT y el Verde, cada uno camina y anda por su lado. Ahora, el PT realizó una alianza con un partido local que se llama Unidos Democráticos por Coahuila, algo así. UDC son sus iniciales, Unión Democrática por Coahuila, algo así. Y el candidato o el aspirante, el precandidato, es el dirigente de este partido local, que se llama Lenin Sánchez, algo así. Se llama Lenin. Bueno, entonces, ahí se va el Verde, ¿no? Que, pues de alguna manera también, pues le da la espalda a Morena. Pero, ¿por qué no suena tanto el Verde? ¿Por qué no hablamos tanto del Verde y por qué hablamos del PT? Bueno, pues porque justamente hablamos de que está postulando a un ex subsecretario del gobierno federal que participaba semana tras semana en la conferencia del presidente López Obrador, donde el presidente López Obrador la semana pasada dio una serie de mensajes ni siquiera codificados, nada. Muy claros, ¿no? Muy claros a Ricardo Mejía antes de que renunciara, diciendo que él iba a apoyar a Aguadiana, al ganador de la encuesta. Muchos dicen, es que, dice que no nombra a Aguadiana. Pues no, el presidente no puede nombrar a ningún candidato, porque si no se le viene encima el INE. Y si no en una de esas hasta le niegan el registro a Aguadiana. Él no puede mencionar nombres, porque dicen, es que no quiere reconocer a Aguadiana porque no lo menciona. No, sí, ya lo reconoció. Ya lo está apoyando en lo personal. Él está validando lo que él propuso siendo dirigente de Morena. El método de encuestas para la selección de candidatos no se puede echar para atrás. Le guste o no, finalmente, y esto es lo importante, el pueblo decide a través de este método de encuestas. Por eso es que se tomó esta decisión desde que se fundó el partido. Y lo fundó a la hora presidente López Obrador. Pero el efecto político es más importante, porque después de estos mensajes que da el presidente la semana pasada, Ricardo Mejía, pues de todos modos se va. Y el PT, de todos modos, decide postularlo. Porque una cosa es que tengas a un aspirante inconforme, y otra cosa es que tenga un partido en el cual se va a postular. Entonces, aquí, digamos, hay dos partes en esta decisión, que son las que ha causado muchísimas reacciones políticas, porque después de Coahuila y el Estado de México se viene la sucesión presidencial. Y en esto estamos hablando de un escenario que, incluso si lo quieren ver, la sucesión presidencial está todavía peor que Coahuila. Porque ahí estamos hablando que Ricardo Mejía terminó en tercer lugar de las encuestas. El otro es Luis Fernando Salazar, que terminó de coordinador de campaña de Armando Guadiana, que también se le critica que estaba muy cerca de la oposición. Bueno, realmente todos estaban cerca de la oposición. Unos estaban con el PAN, otros estaban con el PRI, otros estaban con Movimiento Ciudadano. Ricardo Mejía también, la verdad es que sí, eso ya también vamos a dejar eso de un lado. Pero en la presidencial, pues todavía está más parejo. Entonces, si así se pone Coahuila, pues la preocupación es que en la presidencial pase algo similar. Y no solo por el aspirante inconforme que pierda las encuestas, que hay varios, cuando menos hay dos que han pedido piso parejo, que es Ebrard y Monreal, sino que también haya un partido, que supuestamente es aliado, que decida postular a ese aspirante inconforme. Y ahí se divide el voto. Por eso el presidente ha sido muy, muy, muy preciso. Fue la semana pasada, digo, ni siquiera fue un mensaje así como codificado, fue muy directo. Y por eso también ha sido muy directo el día de hoy. Porque ya el día de hoy, de plano, sí dijo, pues Mejía, pues se dejó tirar a la chamba. O sea, finalmente se fue de candidato, dejó todo aquí, ni a Dios dijo. Olvídense de las gracias, ¿no? Porque, bueno, gracias, presidente, por darme esta oportunidad, que eso es, digamos, lo mínimo. Pero ni siquiera Dios se fue. Se fue a buscar esta aventura que está en todo su derecho. Pero miren de qué manera, ¿no? Vamos a ver lo que dice el presidente. Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel, sí. Y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador. cuando fui dirigente de ese partidista, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión. Es el único partido que tiene ese método de elección. Bueno, es lo que dice el presidente. Estoy viendo en el chat, sí, hay muchas cuentas, hay muchos mensajes en redes sociales donde dicen es que tiene más apoyo Ricardo Mejía, es que él es el verdadero representante de la 4T, es que Guadiana está coludido con Riquelme. Pues sí, se pueden decir muchas cosas, pero después de los mensajes muy claros del presidente, pues lo que no pueden decir es que están acompañando al presidente. Ricardo Mejía el fin de semana dijo también otra frase sobre el PT. Dijo, es que el PT siempre ha sido leal al presidente López Obrador. El PT cuando le robaron las elecciones siempre estuvo ahí en el gobierno legítimo, ahí estuvo el PT, siempre acompañado al PT. ¿No? PT, cuarta transformación, PT, presidente López Obrador. Pero curiosamente, pues ahora no pueden decir lo mismo, ¿no? Porque pues justamente lo que está diciendo el presidente es que así no. O sea, yo no estoy, yo no estoy con este aspirante porque yo estoy con el que ganó la encuesta. Si el PT lo decide postular adelante, está en todo su derecho, pero que no me digan en el PT que ahora estamos con Obrador, porque no es así. Entonces, no es cuestión de... Porque hay algunos canales que han estado apoyando a Mejía. Aquí en lo particular, yo no, en mis videos y todo esto, yo no apoyo a nadie. Yo he estado en esta misma línea de la encuesta. Si Guadiana la ganó, pues la ganó. Que la encuesta es muy cuestionable. Bueno, todas las encuestas son cuestionables, pero así es como se definió el método en Morena. Y que hay que decirlo también, se ha venido mejorando y todavía yo creo que va a ir mejorando más. Pero ahí está el resultado. Entonces, no es conocer la encuesta cuando me conviene y desconocerla cuando no me conviene. ¿Qué van a hacer en el 2024? Ah, es que si no gana mi gallo, entonces la voy a desconocer. Yo estoy con Claudia, si no la gana Claudia, la desconozco. Yo lo mismo con Adán, lo mismo con Ebrard. ¿Así va a ser el juego? Entonces estamos hablando de la división. Entonces estamos hablando ya de un rompimiento desde ahorita. Entonces estamos hablando que efectivamente, pues entonces, pues no estamos hablando de los aliados. Si no estamos hablando de intereses que hay detrás. Que yo también se los he dicho, ¿eh? ¿Qué les he dicho aquí en este espacio? Que el PT está manejado por Anaya. Que Anaya tiene al PT como un negocio y es una franquicia. ¿Y qué está haciendo con Ricardo Mejía? Y aunque les duela mucho escucharlo, está buscando conseguir afiliados y votos para tener el registro y que les den prerrogativas allá en Coahuila y también preparando el terreno para el 2024. ¿Por qué? Porque no le cumplió el capricho el presidente López Obrador. Lo siento, pero también así es. Así como se los dije en el caso de Noroña, como también utilizaban a Noroña, ahora Alberto Anaya está utilizando a Ricardo Mejía y traicionando al presidente López Obrador. Y Noroña, ya sé que brincó, Pulido, sí. Así es, brincó Noroña y bueno, contestó, discrepó por primera vez. No recuerdo que haya sido así con su dirigencia. Yo no puedo acompañar al PT Nacional en su decisión de ir solo en Coahuila. Para mí, la unidad de la coalición Juntos Hacemos Historia es fundamental. Discrepa entonces con la decisión de la dirigencia nacional. Ahí también la gran pregunta será si esto se replica en el 24, donde finalmente Fernández Noroña no sea el favorecido por las encuestas de Morena. Pues a lo mejor, y también le vuelve a endulzar el oído a Fernández Noroña. Y digo yo, porque es la realidad y aquí lo hemos platicado, no se trata de hacer de menos o de más a alguien. Noroña tiene muchos seguidores y tiene mucho apoyo y mucho respaldo. Y a lo mejor, en una de esas, hasta el mismo PT, a la misma dirigencia, le conviene lanzar solo a Noroña y que vaya y rasque los 10, 15, 20 puntos para conseguir precisamente lo mismo que acabas de decir, Mau. Bueno, prerrogativas, curules en San Lázaro, curules en la Cámara de Senadores. Habrá que ver si esta postura que fija Noroña en relación a Coahuila es para, discrepa, que discrepa por completo lo que dice la dirigencia. Lo mantendría en el 24 o depende si se trata de él o se trata de Ricardo Mejía. Sí, Noroña ha sido muy crítico. Él reveló que en las negociaciones él participó directamente, que el PT estaba pidiendo cuatro distritos de 12 allá en Coahuila y que en la negociación, porque pues Morena quería irse con el Verde y con el PT, yo creo que así era. De estos cuatro distritos, dos se los había decidido dar al PT y dos se los había decidido dar al Verde. Cuatro, iba a entregar cuatro a los dos aliados. Sin embargo, el Verde se va por su lado y entonces Morena dice, ah, bueno, pues ya tenemos cuatro, ¿no? Hay cuatro disponibles. PT, tú querías cuatro, ahí están los cuatro. Entonces dice Noroña, yo hablé con Mario Delgado, aceptan los cuatro distritos, le aviso a Alberto Anaya y dije, pues ya se resolvió, ya nos vamos unidos. Y al día siguiente se entera que Alberto Anaya se va por la Libre y propone a Mejía Verdeja. Entonces, ahí parece ser que se rompió algo. Después de esto, Noroña dice, yo voy a detener mis giras, el PT no me está dando dinero ya para las giras, estoy valorando otras decisiones. Se le preguntó si estaba dispuesto a salirse del PT, dijo que está valorando decisiones, no lo descartó. No dijo, sí, lo voy a hacer, pero tampoco lo descartó. Y, bueno, ya lleva varios videos en donde él viene mencionando que está en contra de esta postura, de que Alberto Anaya está rodeado de lambiscones, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que a Noroña no le gustó nada esta decisión. Yo no sé si también en lo personal él sienta que ya le están haciendo sombra con Ricardo Mejía, aunque pues Ricardo aspira a la gubernatura, no aspira a la presidencia. Y, pues, parece que hay algo ahí que ya está dándose en el partido del trabajo. Y Noroña va también en esta misma dirección de la encuesta. Y es que si él empieza también a desacreditar estas encuestas, pues, ¿cómo vas a participar en el proceso? ¿Qué tal si ganas? Pues tú ya la desacreditaste. O sea, estarías tú disparándote en el pie. Entonces, Noroña, pues, también apoya esto de las encuestas y dice, si ya ganó, Guadiana, pues, el PT tiene que sumarse. O sea, él está muy desacuerdo en esto y la figura central en toda esta situación se convierte Alberto Anaya. Hoy vi una columna en el Heraldo que dicen, y ya es como que un calambre Alberto Anaya, ya le dicen, ah, bueno, si te vas a querer ir por la libre, pues, entonces, vete por la libre. Y ya ni siquiera te vamos a tomar en cuenta para la alianza. Y a ver cómo le va, ¿eh? Porque como en Coahuila, que no tienen registro, hay otros estados en donde el PT no pinta para nada. Y si de por sí ahorita con trabajo, con trabajo, sacan el 3%. Ahora imagínate si Noroña dice, pues, yo no voy, yo no voy con el PT porque yo quiero ir unidos con Morena. Entonces, pues, desaparece el partido del trabajo. Yo creo que esa puede ser también otra de las jugadas ahí en el lado de Morena. Y bueno, Noroña está en esta sintonía, ¿no? Y ahí el problema es, ¿a dónde metes a Noroña? Porque también, ni decir que vaya a pasar a Morena porque también ha sido durísimo con la dirigencia de Mario Delgado. Pues sí, pero, pues ya en este escenario yo creo que sí le habrían un espacio. Yo creo que sí se ganaría un espacio en Noroña. Te deshaces de Alberto Anaya y, pues, se refunda el PT. Ya, ya también es que Anaya, ya, ya. La verdad es que yo se los he dicho desde hace tiempo. Anaya es un parásito que tiene que ya irse del partido del trabajo. Y la ambición es lo que también tiene metido en esta división en Coahuila a la 4T. Pero bueno, están en todo su derecho quienes apoyan a Ricardo Mejía. Están en todo su derecho quienes apoyan a Gerardo Fernández Noroña. Pero el partido del trabajo se maneja así como un negocio familiar de Alberto Anaya. Lo digo, lo repito, y en eso voy a insistir hasta que se vaya este señor y el PT se convierta en un partido con objetivos, pues, reales de ayudar a la gente. Vamos al siguiente tema y es que ya se da también el banderazo de salida de parte de Lorenzo Córdoba, quien asegura se aplicará estrictamente la ley este año. Tras destacar que no se ha concretado ninguna modificación al marco legal de los comicios que se desarrollarán este año, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, garantizó el cumplimiento estricto de la ley durante los procesos que están en curso para renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. En un video, el consejero del INE subrayó que ambas contiendas se llevarán a cabo bajo las normas más estrictas que se han aplicado en los últimos años y que han permitido procesos electorales equitativos y democráticos. Vamos a escuchar partecita nada más de lo que dice Lorenzo Córdoba. ¿Qué tal? Este fin de semana han iniciado las precampañas en Coahuila y en el Estado de México, con lo que comienza un periodo intenso de exposición ante las militancias partidistas y la ciudadanía en general de quienes aspiran a los cargos públicos que habrán de elegirse el próximo domingo 4 de junio. En esta etapa, al INE le corresponde, entre otras cosas, la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y precandidatos, así como la resolución de quejas que tengan que ver con probables violaciones al modelo de comunicación política establecido en nuestra Constitución y en las leyes. Es muy importante que los partidos políticos, las precandidatas y precandidatos, así como las personas servidoras públicas, cumplan con todas las obligaciones legales, tanto en materia de financiamiento y fiscalización, como en lo que respecta a las condiciones de equidad en la contienda política. Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que, en los procesos locales de 2023, no se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral, publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados. Es decir, las reglas de propaganda gubernamental, por ejemplo, siguen siendo las que han venido aplicándose en los últimos años y que, por cierto, han dado pie a contiendas equitativas y sin irrupciones indebidas por parte de funcionarios o entes de gobierno. El INE, junto con los organismos públicos locales de Coahuila y de México y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será, como siempre ha ocurrido, un vigilante estricto de que se cumpla el marco legal vigente. Para ello, en las próximas semanas estaremos firmando convenios de integridad electoral tanto en el Estado de México como en Coahuila con las autoridades y las instituciones electorales, así como con las fuerzas políticas locales. También seremos vigilantes de que se cumplan las reglas de fiscalización. Es decir, estaremos atentos a que partidos y precandidaturas reporten sus ingresos y gastos, notifiquen a la autoridad electoral sus eventos de precampaña y permitan que el personal del INE pueda llevar a cabo la auditoría de los recursos empleados en dichos eventos. Se trata de procedimientos que dan certeza al proceso y hacen posible la competencia equitativa y, en consecuencia, el voto libre e informado. Todo ello forma parte del sistema electoral que hemos construido en las últimas décadas y que no podemos darnos el lujo de perder de la noche a la mañana. Si requieres más información sobre las elecciones locales de este 2023, puedes consultarla en el sitio www.ine.mx. Infórmate, involúcrate y participa. Porque... Bueno, es lo que dice ahí Lorenzo Córdoba. Aquí lo importante es que, pues, él refiere que el Plan B no se va a aplicar en esta elección del 2023. O sea, hay dos partes en el Plan B. La primera de ellas, o una de ellas, ya fue validada, fue aprobada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales del mes de diciembre, que tiene que ver sobre todo con el tema de la promoción, sobre el tema de la libertad de expresión de los funcionarios. Hay que recordar que el INE ha sancionado a varios funcionarios, sobre todo gobernadores, que han acompañado a los candidatos en campaña en estos últimos años. En el Plan B se elimina este candado. Ellos pueden manifestarse, pueden ir. Aunque vayan ellos en fin de semana, aunque no estén cobrando, que vayan como ciudadanos, ellos no pueden decir absolutamente nada. Ese es el argumento del INE. Se lo sacaron de la manga. La verdad es que no sé de dónde lo sacaron. Pero bueno, la idea es que se supone que no deben desviar recursos del gobierno, pero ahí van como ciudadanos nada más a dar un mensaje. Dice el INE, pues no se puede, vaya, hasta el AMLITO lo prohibieron. Pues ya, ya sabemos lo que sucedió. Entonces, esto se elimina con el Plan B. Pero dice Lorenzo, no, 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 a ver, espérense. Ya inició el proceso. No vamos a aplicar el Plan B. Nos vamos con el pasado. Así que si los gobernadores, diputados, senadores, alguno de ellos va a un acto de campaña, lo vamos a sancionar. Y está el tema, el otro tema es el asunto de la fiscalización. Que es también el hecho de que pueden quitar candidaturas. Ahora, esto, esto está incluido en la otra parte del Plan B. El Plan B, sabemos, se va a aprobar en el mes de febrero. Pero al igual que en el argumento de este otro tema de la cuestión de publicidad, dice Lorenzo, no, 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 ya inició el proceso. Ya aunque se apruebe, ya aunque se publique, ya no podemos cambiar, dice, las reglas del juego. Entonces, nos vamos con las viejas reglas. Entonces, si los precandidatos cometen un error de subir un video en sus redes sociales y no nos lo reportan, lo vamos a quitar la candidatura. O sea, esta también es una especie de advertencia ahí a Delfina, a Guadiana, sobre todo a Delfina, porque ahí es donde va a estar más peleado la elección, de que si cometen un ligerito, ligerito error, le vuela la cabeza, ¿eh? Entonces, ahí está ya la advertencia cantada. De Lorenzo Córdoba. Y es lo que va a poder hacer, porque el señor ya se va en el mes de abril, él ya no va a estar hasta la elección. Pero antes, sí se puede descabechar algún precandidato o aspirante y dejarlo fuera de esta carrera electoral.